Y en nuestro Más Que Video te presento a, tenemos a Enoch Morales, él nos va a hablar acerca de su más reciente sencillo, pero también de su producción anterior, donde conversaremos un poco acerca de su vida, de su ministerio. Enoch, por favor, comparte tus palabras de bienvenida para toda nuestra audiencia de Más Que Video. Bendiciones, bendiciones, un placer estar por aquí con ustedes. Muchísimas gracias, un saludo. Enoch, comenzamos hablando acerca de tu vida. Sabemos que naciste en un hogar cristiano y a partir de allí entonces viene todo lo que es el conocimiento de la Palabra de Dios. Pero, Enoch, ¿cómo ha sido el lugar, cómo nacer en el cristianismo, en el Evangelio? ¿Qué es lo que ha traído para ti como persona y en la parte también espiritual? El Señor es fiel, verdaderamente, y les puedo decir que, pues, por dónde empezar. El Señor comenzó a hablar a mi vida desde una corta edad. Ya saben que nací, por gracia y misericordia de Dios, en un hogar cristiano, de padres cristianos. Mi padre recibe el llamado al pastorado y obedeció la Palabra de Dios, del Rey, y subió al llamado. Entonces, yo era muy joven, muy niño, pero estando con él en sus servicios, en las prédicas, aunque los niños quizás sean un poco peligrosos o pegajosos, desinquietos, siempre se queda algo, siempre se queda alguna historia y se queda imprimido en el corazón de uno las enseñanzas del Padre. Y tanto mi Padre Celestial como mi Padre aquí terrenal, muchísimos consejos y muchas palabras de parte del Rey. Y como quiera, aún, escuchando todas las cosas, llega un punto de mi vida donde yo comencé a tomar decisiones pensando que sabía todas las cosas o que yo tenía la mejor idea. No escuchando las ideas o los consejos de mi padre, falto de mi casa a una corta edad, me vengo para los Estados Unidos, y ya ellos se habían devuelto desde acá, y por acá comencé a rehacer mi vida a una corta edad. Pasé muchísimas, muchísimas cosas, e hice muchísimas cosas, que no estoy muy feliz, pero les puedo decir que el Señor me alcanzó nuevamente, y fue algo muy hermoso. Amén. Lo que ha sido tu nacimiento en las caminas del Señor, aunque naciste en un hogar cristiano, nos comentabas que también tuviste ese proceso en el que Dios te permitió vivir para ahora ser lo que es Enoch. ¿Cuándo llega ese momento en el que sales ya de empezar a hacer el trabajo en la parte ministerial o en el trabajo en el ministerio de la música? ¿Cuándo es que Enoch decide, me gusta la música, creo que Dios me va a usar en esto? Voy a empezar, y voy a empezar a trabajar en pro a eso. En primer lugar, le tomó mucho tiempo al Señor hacerme a mí entender, porque vengo de una familia donde somos cinco, y cuando era muy pequeño, mi madre trajo una guitarra a la casa, una guitarra acústica, la pone en medio de la sala y nos deja saber que la podemos usar, pero que la devolvamos a su lugar. Entonces, prácticamente no tuve una escuela de música ni nada, sino cuando llego a una edad donde estoy separado ya de la familia, voy a un lugar por acá, y en el tiempo que tengo después del trabajo, compro una guitarra usada, maltratada, la limpio, le pongo las cuerdas, y comienzo a practicar. En cuanto a eso, yo no estaba ya más sirviendo como tal en la iglesia, como tal. Llega un pastor a mi casa después de varios años, y para mi sorpresa, llegó a invitarme para la iglesia, y ve la guitarra, y de ese momento en adelante me dijo, tú eres el músico de la iglesia. Y yo no sé nada. Yo no sé nada. Prácticamente lo único que sé, quizás, es un acorde mayor, y es todo, ¿no? Pues, me invita a la iglesia, y te podrás imaginar el temor que tengo, porque él ya me está diciendo que, cuando llegues a la iglesia vas a tocar. Y entonces, llego a la iglesia, y cuando llego a la iglesia, detiene el servicio, y dice, estaba esperando por este varón, y en nombre de la iglesia, en nombre mío, le hemos hecho un regalo, y tenía una guitarra nueva, una guitarra nueva, y un equipo. ¡Guau! Diría, ¿verdad?, que de ese momento en adelante, me tomó un poquitito, porque yo le decía, tengo que ir a la casa, y practicar un poquitito más, ¿no? Pero desde, más o menos por ahí, comenzó el Señor a permitirme, ¿no?, abrirme puertas donde pudiera adorar, así, de esa manera. Ya en cuestión de ministerio como tal, de yo recibir letra, música, y comenzar a escribir, estamos hablando, muchos años después, te quiero decir, como en el 2000, 2010, 2011, comienzo a escribir, todas las cosas que el Señor me está dando, y poniendo en mi corazón, y desde ese momento, como tal, comencé a hacer lo que Dios había puesto dentro de mi corazón. Eso trae a mi memoria lo que estuvimos estudiando acerca de tu ministerio, acerca de tu primer álbum, de consa de ocho canciones, también empezaste en el 2019, pero ahora hablando de este tema, de Úsame en específico, ¿qué, en cuanto a la letra, qué nos puedes decir, de cuál sería el mensaje, en pocas palabras, que nos puedas decir, el mensaje de esta canción, de Úsame? Bueno, el mensaje está ya en el tema como tal, el tema es Úsame, la alabanza a lo que está diciendo, o le quiere dejar saber al Señor, de nuestra parte, y al mundo entero, somos instrumentos en las manos del Creador, a disposición de Él, no sé si, verdad, no me quiero adelantar, pero tiene en el video, y entonces, pues, se trata de eso, de ser usado, cuando le pedimos al Señor, perdón, que nos use, te estás poniendo a la merced de alguien, cuando dice Úsame, es como Él quiere usarte, muchas veces nosotros nos hacemos de una idea, de que va a ser de este color, va a ser de este tamaño, va a ser por acá, pero el único que conoce todas las cosas, verdaderamente es nuestro Padre Celestial, y Él es el que sabe en qué día te necesita, en qué lugar, ahora, está, depende de uno que uno diga, me rindo a esto, Úsame, entonces, de eso se trata, se trata Úsame, una conexión, una comunión con el Padre, y una tejadez, si se pudiera decir, hacia los brazos del Padre, para que el Padre haga con nosotros, o con ustedes, como Él así lo ha planeado, amén. En cuanto a tus redes sociales, Enoch, ¿cuál nos puedes comentar, que es esa la que está más activo, donde nuestra audiencia pueda encontrarte, saber más de ti, de tus proyectos, y también, por supuesto, tu canal de YouTube, donde puedan ir a disfrutar del tema? Seguro, Enoch Morales Música, así se encuentra en la página de YouTube, en Instagram, y también está por ahí en Facebook, también, así, allí los espero. Y de esta forma, nos despedimos de Enoch Morales, y del programa de hoy, agradeciendo, porque siempre están conectados con nosotros, ya saben que en Instagram, nos pueden encontrar como, arroba, luz, Luz TV 7, y también me puedes encontrar como, Jere Oficial, también estamos en YouTube, Luz TV 7, así que suscríbete a nuestro canal, para que puedas también disfrutar de esta entrevista, a través de ese medio. Gracias por estar conectados con nosotros, nos esperamos en la próxima, en más que video. Música Gracias por ver el video.